La mía está, los ojos tienen para el piso del... No con el piso, no la pasa, no la pasa, no la pasa... No, no la pasa... Esa anterior, no la pasa... Sí, no me lo puedo dar... Sí, pero lo que pasa es la cucha rica, ¿no? Esa de 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 la cucha rica, ¿no? Hola... Pues estamos siempre con una... ¿Cómo se pone que llega la latina? Yo le traigo 400, ¿no? Vale, no me he... Vale... Esa de la cucha rica... Esa de la cucha rica... Yo normalmente no iré 300, pero yo me tenía que sacar 200 para la cucha rica... ¿Venga, vale... Y si nos encontramos, te doy un torno otra vez... Próxima instancia... ¡Uy, eh! Si era el de los que fue con... Puntara el rica... la vida porque no está la p*** ¿Y tú conmigo? Y vas tú ahora con tu hermana aquí y ahora con la medía todo en mi plazo y ahora con las peces a usted, y decías no hacer por eso y yo no, cariño, pues ya soy hace nada imagínate, yo me voy a ir Sí, sí, imagínate porque ahí no tengo que darles ¿Por qué es así? ¿No?